Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy estamos en un nuevo episodio de Pokémon Radical Red y bueno, nos encontramos aquí enfrente donde está este combate doble mega místico increíble con una estrategia que es Flitz de F Miguel y rezar que el masculín ataque al psíquico de Quintagen no me acuerdo, era Cotorí, algo así, no Cotorí, Cotorí, algo así, pero bueno, entramos y como literalmente dependiendo de la suerte vamos a meter el turbo y a rezar, a rezar, ahí está, hola muy buenas entonces a Flitz, DF, Miguel y a rezar, rezamos, para decirlo, certificado y ya, ah Cotorí, vale, incinerar para intimidación, competitivo, vale, competitivo es para físico, competitivo es para ataque físico entonces no me importa, sí, ¿no? Sí, está en la ciudad del especial, no sé si no me importa hago Funk, vale, fake out, no, no ataques al este masculín de mierda, que no ataques al este voy contra el Mawai, que lo mato de uno a Crítico vale, acepta el Primarina, voy, mato el, mato el, no vale, ah, vale, era mía, era mía, vale, vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien oh, le queda uno acá, le queda el Hunter y el Elisdash vamos a hacer cosas, podemos hacer cosas venga, venga, seguimos atacando, oh, muy buena, muy buena, le queda el Elisdash yo soy el counter perfecto, vamos, a la primera ¿A quién? ¡A la primera! ¡Qué crack, joder! ¡Wow, qué crack! ¡Momes, este no era el plan! ¡Salió el plan toda a la inversa! realmente, de estos niños, han chequeado el boss, está difícil scream, pray, gay, máximo bueno, te voy a ser honesto, estaba asustado bueno, no hay chance, simplemente eres increíble ah, lo siento, tengo un mensaje de mi Pokénab ah, lo siento, tengo que ayudar a mi padre, creo que dice your father, o futuro, no, algo, te doy algo que te el futuro, creo que dice así tengo algo que entender, toma ese Pokémon no, te cuido tus Pokémon otra vez, en apología, necesitas algo, irme, por favor toma este regalo un trico que ahorita no nos va a servir muchas gracias por el trico, pero ahorita no nos va a servir ¿por qué? tengo el equipo ya pensado para no matarme como 5 años muriendo y muriendo tengo el equipo ya pensado contra Giovanni sé lo que tiene ese hijo de puta malpari a ver, voy a perder con muchas bajas pero al menos le voy a poner ganar por aquí muy bien Pokémon el primer candidato es Lapras Lapras, todavía hay un equipo completo luego, el equipo completo es Alex también es clave en el campeón por Tinka luego también es Ashton nuestro Naitos que va a ser muy clave luego va a ser Gyrto Gyrto era ¿quién era Gyrto? Gyrto no estaba en el equipo principal ah, sí, estaba este no, perdón vamos a poner a alguien más chido vamos a poner a Flitz Flitz no estaba y vamos a poner a Flitz porque está más chido Flitz ¿y Flitz? ¿y Flitz? ahí dos no, no, el equipo no es necesario Gyrto no hace nada pero vamos a poner a Flitz que es más chido luego tenemos a DF es que este Typlosion Blazing Soul es un crack luego tenemos a Fernando aquí tenemos el equipo que nos va a defender contra Giovanni la estrategia un poco compleja realmente matamos a muchos nuestros Pokémon pero sirve vamos a subir todos al 56 Purge Shock no seguimos un sonido pa 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 vamos pa 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 Ice Beam boom ponemos aunque este la plus es Dragon pero bueno vamos a ver que más tiene Brine más que mejor que otros Pulse es hay 8, 39, 40, 41, 42, 43 Salud Guardia no Tu, Tuqui, Tuqui 6, 47 Hidro, Hidro Bomba vale vamos a costar Brine 48, 49, 50 Dragon Pulse Boris Ben vamos a quitar Ice Beam 2, 53, 54, 55 56 vale nivel máximo ahora con la de este alza es 56 solo para subir nivel porque ya su set de movimientos ya es perfecto que le quité ah vale está bien igual igual le tenía que haber quitado el puño y hielo no me importa mucho puño y hielo no me importa mucho mira este también aprende porque para una estrategia la estrategia es algo complicada double edge no double edge no E3, 44, 45, 46 super powership ese es el movimiento que quería 7, 48, 49 50, 51 52 pa 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 hidrobomba no 56 perfecto ahora Ashton también ha sido el 56 vale vale subimos 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 pa 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 56 perfecto 56 Fernando también ha sido el 56 Snash por rock slide pa 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 explosion no listo la estrategia es esta Giovanni tiene un hipodon tengo la hoja esta esta la hoja aquí hipodon con trampas rocas terremoto rugido tiene un escarril danza espada avalancha tiene un garchomp terremoto danza espada tiene un posegaze bola sombra rompecoraza y tiene un kangaskan golpe cuerpo power punch y crunch la estrategia va a sacar el hipodon primero cambio clima con el lapras con rain dance le meto un hyper drum que muere ahora mete al kangaskan me evoluciona y me hace fake out luego power punch eso es el ataque pero no es suficiente y luego yo lo mato o no se que pase pero luego entra fernando ashton estos tres son cambia climas para todo alex que se puede apreciar del buena con la lluvia y con el ataque ashton también fernando también puede ser es clave para aguantar ese a ese kangaskan porque metería al lunaton pero no estoy psíquico y me mete crunch y no puedo necesito un roca fernando es la mejor opción quizás con una ability build quizás tenga creo que tenía aquí una ability build le podría cambiar la habilidad a fernando para que no meta la y tenga sturdy es una buena idea pero no pero no porque ya tengo todo pensado y como va a salir perfectamente con la tormenta a ver movimientos bueno aunque espérate no creo que saldré igual ahora que pienso pero bueno vamos a equipar un poco de vallas acá equipamos vallas boom acá una de las biciclas se la damos a nuestro querido ashton vale acá nuestra la valla también se la damos a se la damos a nuestro querido a eso ahora se la damos a ese que ya está ahí el trigo tiene número colgado vale le tengo que dar preparamiento siniestro tierra cangas cancita que como que un cangas can proteína vamos a meter el vamos a meter el vamos a meter un poquito porque se puede ahora donde está el es que yo creo que si le voy a cambiar la habilidad de piel voy a guardar acá voy a guardar acá mejor prefiero guardar acá boom guardo acá ahora si le doy la habilidad de piel le pongo sturdy voy acá y le doy vallas a los que queden por darles vallas le doy vallas ahorita no han ya estamos en quinto de gimnasia estamos en un lugar corto pero todavía no han dado vallas digo objetos compi interesantes pero bueno ya vamos a seguir analizando equipo todo chido vamos acá vale a piso 3 elevador elevador otra vez y yo solo rezo que esto funcione porque tardé como 2 horas planeando esto entonces 3 el equipo ganador 2 1 dale bingo abre la puerta la puerta está abierta cruzamos y el máximo te veo otra vez el presidente y yo estábamos discutiendo sobre una vital no metas tus narices no te interesa o por experiencia en el mundo del dolor creo que es lo que dice nos enfrentamos a Giovanni y espero que no me rompa el orto espero vos Giovanni 5 Pokémon y Poudon vale aquí es donde tiene que funcionar toda la estrategia mete la tormenta la tormenta puede ser jodedora porque tiene escadri escadri que tiene poder arena y mete y además que se cheta con danza espada por eso yo meto el raindance danza lluvia meto la lluvia me meten las trampas rocas vale mete las trampas rocas eso puede ser muy jodero pero es algo clave que necesitamos hidropul hidrobomba no falla perfecto vamos ahí va todo el golpe ahí va todo el golpe que eso lo destruye mira 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 opa destruido opa hostia no cambia habilidades no cambia naturalezas casi pierdo espérate 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 casi pierdo espérate espérate vale esto eso nunca pasó bueno nunca perdí un pokemon entonces yo creo que está bien dentro de las reglas en si está bien pero casi la cago porque porque literalmente este tiene una naturaleza desfavorable este también ashstone también tiene literalmente le tengo que poner modestos ambos le tengo que poner modesto literalmente casi la cago le tengo que poner modestos boom modestos boom modestos porque el lapras necesito que haga máximo daños contra ese kangaskan no puede ser que literalmente tenga 75 y luego bueno este si tiene la naturaleza baja bueno es que si bueno es que si bueno es que si queremos poner una nueva regla pero bueno no se no se no se no se bueno a ver vamonos vamos a hacer lo mismo vamonos un poquito mas rapido hasta donde estabamos no ya vieron todo el dialogo creo que arruiné un poquito el momento de epicidad de hacerlo a la primera pero bueno lo hubiéramos perdido vale metemos la danza lluvia hidropulso boom polisimo bueno hidrobomba kangaskan hasta que nos quedamos mega evoluciona el kangaskan joder ya que iba a llegar a suda futsi que me toque un kangaskan para capturar y tengo la mega piedra de kangaskan y a ver cuando me da vale ahí va el sorpresa sorpresa uff sorpresa doble el sorpresa doble creo que esta nerfeado acá el kangaskan esta nerfeado acá pero igual sigue siendo bastante poderoso y power up punch que sigue pegando bastante y se cheta el doble y se cheta el doble literalmente esta cosa esta rotisimo por eso ahora hidrobomba que pega y hace el maximo daño posible que es lo que necesitamos que haga todo ese daño y con eso estamos mas que contentos meto otro botislam y fuera la praz fue un gusto estar con usted ahora espero que porque una cosa cambiaba la lluvia espérate decía la lluvia paró o sea que la lluvia sigue vale ahí va Fernando metemos esta nerfe power punch power up punch tío sigue pegando bastante pero me voy a quedar a poca vida me voy a quedar vivito y coleando me voy a quedar vivito y coleando por la valla sidra sigue pegando bastante pero por la valla sidra sobrevivo esta nerfe por favor dime por favor vale lo voy a dejar a un pixel y Fernando muere vale esto no me importa porque así pasaba en realidad así tendría que haber pasado en realidad vale Fernando muere y ahora tiene que ser DF DF tiene que ser vale tiene que ser DF se lastima por las piedras y quick attack y ataque rápido fuera bien ataque rápido fuera vale ahora que es lo que venía el porto de gaze creo que viene el porto de gaze ahora Garchomp no viene Garchomp vale tú también mueres tú ahorita mueres por el terremoto por el mega terremoto de este megabicho hasta ponga música se pone la música de fondo venga venga para la epicidad creo que se escucha de fondo algo así pero bueno Sara se conoció todo vale Ashton se pega pero metemos la tormenta metemos una visa Blizzard danza espada Garchomp danza espada Garchomp ventisca y tiene la bella rimoya no importa no importa porque ventisca este megabicho nevado va a pegar un huevo quizás no lo mate no lo va a matar pero le quita un huevo le quita un huevo y medio y mira se lastiman por la tormenta se va lastimando por la tormenta me mata la siguiente no me importa no me importa tengo todo controlado realmente aquí ya estamos en un punto del juego que puedo revivir a lo que se me da la gana cuando se me da la regalada gana porque estamos en un punto que este juego ya es imposible y aquí entra Alex entra Alex me sigue metiendo daño te lo meto aquajet que lo va a matar ahí va el aquajet y fuera bien perfecto vamos último pokemon que creo que no le quedan dos le quedan dos le quedan dos tengo perdido algo de vida por el granizo poltergeist hostia me salgo el poltergeist creo que voy a perder porque me tenía que sacar el escadrille porque el Alex es counter perfecto el escadrille mete a cuadrille se queda un PS mete danza espada yoko a Jedi y lo mato sin que me haga nada de daño pero claro contesté poltergeist es que necesito cambiar el Yardos para guardarme la LED porque este porque mete rompecoraza además que tiene la pluma tiene la pluma este bicho este bicho tiene la pluma tiene la pluma esa tiene la pluma blanca la hierba hierba blanca aqua aqua tail le quito un huevo wick armor pasa su defensa pero sube su velocidad sube su velocidad si no se más rápido si no se más rápido y ahora con nevada no creo que si lo mato creo que si lo mato a ver a Coyet tiene la defensa bajada Coyet mátalo 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 bien vale ya está como te he ganado como te he ganado lo gané lo gané la estrategia si funcionó que lo podías mover el 57 no importa esto lo tenemos ganado esto lo ganamos ya esto ya lo ganamos a Coyet que termoto porque me ataca porque me ataca no moras Alex Alex no dos de vida dos de vida hola hola es que este bicho no me tenía que atacar ese bicho no me tenía que atacar tenía que hacerse danza espada porque tiene la banda focus dos de vida a Coyet vamos vamos pura estrategia venga y ganó de suerte no me esperaba que me metiera terremoto yo pensaba que se iba a chetar con I lost again porque pensaba que se iba a chetar con danza espada porque tenía la banda focus así sería la inteligencia piensa que le vas a dar un golpe pero como tengo Coyet claro quizás la inteligencia sabía que tenía Coyet nunca lo es porque no existente del team rocket me voy chao muy buen trabajo salvaste muy bien toma toma master ball oh maybe master ball no puedes comprar en ningún lugar es una poción si ese fue el jefe el presidente y nos vamos de acá todos que puse que es esto del buen no se que sea pero nos vamos de acá nos vamos de acá contentos y felices de que hemos ganado todo eso a la primera unos cuantos cuerpos pero meh se pudo se pudo hacer ya estamos en un punto de la serie que hay que revivir cualquier cosa porque ya casi creo que ya estamos a las 100 muertes se los revimos a todos y como ya está ciudad liberada vamos a explorar todo lo que queda en estos minutitos a ver que hay aquí que anda mokit ay me acordé de eso copycat no me acordé de eso me acordé de esto que te reto un combate mega místico la 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 de acá ah no yo le hablo mira hola te gustan los pokémon ah no este de aquí ah este no extraña emmy king mi favorito hobbit what the fuck what the fuck está el caño el este y what espera presidente tiene algo para ti los entrenadores que tienen la noticia grande el mega aro perfecto para acá con mi mega en la casa que me lo voy a llevar yo a eso ya está librado de por si no está en la casa de si este era el club de fans este era el mega club de fans mega mega raro mega raro y no había nada y aquí era la casa psíquica no ah no ah no pero aprender que espérate liquidation 85-50 85-50 contra 90-90 sería pegar 5- por darle siempre y no tener esa probabilidad puede ser yo yo creo que si yo creo que si no si no si nada no se libró gran cosa se libró esto pero bueno espero que haya gustado si es decir con dejar su like comentar su suscripción activar la campanita para el próximo episodio tendré un equipo preparado para el mega dojo esta vez no lo podré estudiar a fondo como hice con Giovanni no lo podré estudiar a fondo vamos a ver que tal me hago un equipo anti anti lucha y que luego tenga esos anti santis bueno un juego mental ahí bueno quitamos el turbo para que sea más disfrutable y nos vemos después a espérate le tengo que dar acá que aparezca esto adiós chau